Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte. Menudo fin de semana deportivo, el que se nos presenta con muchos y buenos acontecimientos. Desde la consecución de un campeonato que se puede lograr en la Quinta Provincial, donde equipos como son el Puntalón y Torre Nueva se lo van a jugar en la última jornada, hasta pasando por el fútbol en la Segunda División Andaluza, Bamington, etc. Pero si les parece, comenzamos por el apartado futbolístico. Tenemos que reseñar que nueva jornada para los dos equipos motrileños de la Segunda División Andaluza de Fútbol. Los dos en la zona alta, aunque ahora mismo con un punto de diferencia después de la resolución adoptada en el día de ayer por el Comité de Competición de Sancionar al Motril Atlético. Una sanción de la que se viene hablando mucho en las últimas horas. El Motril Atlético jugará a las 4 y media en el Estadio Municipal y por su parte el CF Motril lo hará en Ignayo a partir de las 5. La jornada vigésimo primera de la Segunda División Andaluza va a tener los siguientes emparejamientos y horarios. La Peza Club Baloncesto Alendín a las 5 y media de la tarde. Durcal Pinos Puente a las 12 y media. Motril Atlético Gavia, partido que se jugará a las 4 y media en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla. Atlético Monachil Purullena, domingo 12 de la mañana. Club Deportivo Aves Otura, Huetortájara Albolote, Águilas de Zujaira Illora, Ignayoc, Club de Fútbol Motril, partido que se jugará a las 5 de la tarde y Atlético Mopadul frente al Ciudad de Santa Fe. Recordamos que en esta Segunda Andaluza la clasificación está encabezada por el Club de Fútbol Motril con 47 puntos. Segunda posición para Purullena con los mismos, 47. Tercero Motril Atlético con 46 después del punto que le han quitado por sanción. Club Baloncesto Alendín 42, Atletismo Padul 33, Ciudad de Santa Fe 33, Gavias 32, Otura 31, Monachil 26, Albolote 26, Illora 26, Águilas de Zujaira 22, Huetortájar 22, Club Deportivo Aves 21, Pinos Puente 19, Club Deportivo Inayoc 17, La Peza 13 y Club Deportivo Durcal con 5 puntos. Centrándonos en los partidos de los equipos motrileños tenemos que decir que por un lado el Motril Atlético volverá al Estadio Municipal al Escribano Castilla a jugar su partido frente al equipo de Las Gavias situado en la zona alta de la tabla clasificatoria. Un Motril Atlético que ha vivido una semana muy movida tras la resolución del Comité de Competición de la Federación Granadina de Fútbol de sancionar a dos jugadores, concretamente a Cristian Murúa y a Sergio Sánchez con cinco partidos como les adelantamos en el día de ayer. De esta forma el Motril Atlético no podrá contar con esos jugadores para ese partido frente a Las Gavias si se ha presentado recurso ante el comité de apelación para que puedan hacerlo en los siguientes encuentros. Aparte Manolo Rojas va a tener las dudas de varios jugadores y la baja de Fran Camacho entre otros. También tendrá la duda de Fran Maldonado que está pendiente de una resolución médica para saber si definitivamente tiene que pasar por el quirófano o no lo tiene que hacer. Partido como decíamos muy importante para el Motril Atlético que no puede perder ningún punto para no descolgarse de la zona alta de la tabla clasificatoria. Por su parte el club de fútbol Motril jugará en el campo del Inayua equipo situado en zona de descenso y que se lo está jugando prácticamente el todo por el todo. El club de fútbol Motril de cara a este partido no podrá contar con Juanán que ha sido sancionado con un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Además tendrá también varias dudas por las lesiones. Su entrenador José Manuel García se mostraba esperanzado y confiaba en sacar un buen resultado en el campo del Inayua. Sí, la verdad que nos encontramos ahora en una sensación de que hay tres equipos, incluso la Lendín que todavía está ahí vivo. Yo creo que va a haber cuatro equipos que vamos a estar peleando muchísimo. Ahora los equipos que sigan con la confianza, que sigan con la mentalidad ganadora y que ahora pues cuando venga, se ve como en este último mes el frío y demás, si siguen entrenando, si siguen tocando no son serios, si vamos a llegar al final. Entonces, pues bueno, ahora tenemos una buena oportunidad donde hay encuentros de dificultad y donde, bueno, nosotros nos enfrentamos a Inayua. Es verdad que somos el equipo que mejor puntuación saca fuera de casa, pero bueno, de conseguir esos puntos algo puede cambiar la clasificación por los partidos que hay en la siguiente jornada. ¿Qué pasa que de cara a ese partido frente a Inayua no vas a poder contar con Juanán? No, bueno, ni con Juanán ni con Viti, ni con Juanán ni con Viti. Lo de Viti ya estaba hablado porque, bueno, en esta semana firmaremos a un nuevo delantero y más o menos te lo puedes resolver, ¿no? Pero lo de Juanán no, con lo de Juanán no contaba. Entonces, pues bueno, probablemente Folgoso salga de la tercera al derecho y salgamos con un doble pivote de Mario y Juanjo Peña. ¿Ese delantero proviene de la tercera provincial? Sí, sí. ¿El Torre Nueva? Bueno, dentro de poco se sabrá. Así que dan una hora. Ahora lo buscaré para intentar, pues bueno, ya que se firme todo y cuando ya esté todo oficial. Pero que sí, que más o menos es el que tenemos todo en mente. Bien, estamos hablando de Pedro entonces, del Torre Nueva. Si nos vamos a la cuarta andaluza, donde tenemos dos representantes de la Costa Granadina, de un lado el Puerto de Motril y de otro la Unión Deportiva Castel, ambos se van a enfrentar en la jornada decimonovena, partido que se jugará el domingo. Recordamos que el Puerto de Motril es primero en la tabla clasificatoria, con 42 puntos. Se le ha sancionado también con un punto por las expulsiones de varios jugadores. Y la Unión Deportiva Castel es segundo con 40. Recordamos que en esta categoría ascienden los cuatro primeros y prácticamente el Puerto de Motril lo tiene asegurado porque tiene una diferencia ahora mismo de 14 puntos sobre el cuarto clasificado. Nos vamos a la quinta provincial andaluza, donde se va a jugar la última jornada del campeonato, sin saber quién va a ser el campeón. Y atención, porque habrá enfrentamientos que serán los siguientes. Club Deportivo Industrial, Club Deportivo Carchuna, Puerto de Motril, Naviera Armas, Club Deportivo Torre Nueva, La Herradura y La Rábita Puntalón. Le tocará descansar al Atlético Salobreña. Y recordamos que en la clasificación tan solo hay un punto de diferencia. Primero Puntalón con 38, segundo Torre Nueva con 37, tercero La Rábita con 34, cuarto Puerto de Motril 27, Industrial 23, Atlético Salobreña 22, Carchuna 12, La Herradura 3 y Naviera Armas con dos puntos. Por lo tanto, el campeonato se decidirá entre el Club Deportivo Puntalón y el Club Deportivo Torre Nueva. El Puntalón jugará frente a La Rábita en tierras raviteñas y, por su parte, el Torre Nueva recibirá a la Peña Deportiva de La Herradura. Los dos partidos coincidirán en el horario. En categoría juvenil, en la segunda andaluza, Almuñécar 77, Arenas de Armilla y Puerto de Motril Club Deportivo Santa Fe B. El Puerto de Motril está situado en zona media de la tabla clasificatoria con 28 puntos, dos puntos más que tiene la agrupación deportiva Almuñécar, que es novena. En la tercera andaluza, zona granadina, recordamos que los partidos de los equipos de la costa será Parapanda, Club de Fútbol Motril, Puerto de Motril, Atlético Salobreña, partido que se jugará a las 6 de la tarde del domingo. En esta clasificación, el Club de Fútbol Motril ocupa la segunda posición con 42 puntos, mientras que el Salobreña es tercero con 38. Y recordamos que en esta categoría ascienden los cuatro primeros. Por lo tanto, ahora mismo el CF Motril lleva seis puntos de ventaja sobre el quinto clasificado. También se encuentra el Puerto de Motril, que es noveno con 20 puntos. Un Puerto de Motril que recibirá, como decíamos anteriormente, a las 6 de la tarde al Atlético Salobreña. En la categoría cadete, la Unión Deportiva Motril se encuentra situada en la zona media de la tabla clasificatoria. Este próximo sábado jugará a las 10 y media frente al Atarfe Industrial. En esa categoría, el Puerto de Motril recibirá al Huétor Tájar. La Unión Deportiva Motril es décima con 27 puntos y el Puerto de Motril es décimo sexto con un punto. En esta categoría, el entrenador es Fabián, el que fuera jugador del Club de Fútbol Motril. Un Fabián que está realizando un buen campeonato después de que se incorporara recientemente. Fabián, bienvenido a la Unión Deportiva Motril. Bienvenido de nuevo al fútbol motrileño. Muchas gracias. Es un honor volver a esta ciudad que me dio mucho en el fútbol y a lo personal también. Bueno, equipo cadete de la U de Motril, equipo A. Sí, es un equipo muy bien formado, una base buena que tiene, unos jugadores que pueden dar mucho para este equipo si quieren contar con esta cantera. Y bueno, empezamos a trabajar ahora en el mes de enero y creo que tengo la suerte, tuve la suerte que tenía una base ya asentada. Y bueno, nada más darle la puntilla y ascender las posiciones que eso es lo que queremos. ¿Y cómo es que te viene la Unión Deportiva Motril? Bueno, tuve el contacto con Salguero, que estaba sin equipo. El año pasado estuve entrenando a la Almuniecar. Y bueno, nada más que el mono que tengo de fútbol y todo eso y las ganas que puso Salguero por mí. Entonces, accedí a venir aquí y muy a gusto. Siempre es bueno que los buenos jugadores puedan enseñar sobre todo a los niños. Sí, la verdad que es muy gratificante, porque además todo lo que me enseñaron a mí los entrenadores, todo lo que tuve, no solo estudiando se puede, sino con su forma de ser que tuvieron los entrenadores, sus juegos, son todos entrenadores diferentes, pero sacan los mejores de ellos. Y creo que lo estoy llevando a cabo y creo que lo estoy haciendo bien. La categoría cadete es una categoría complicada, porque hay que tener en cuenta que el ascenso solamente es para el primero. Sí, es complicada. Este año hay bastantes equipos buenos. Estamos ahora mismo del décimo al cuarto clasificado. Estamos separados por cuatro puntos. O sea que está muy peleada la cosa. Siempre se diferencia un Granada, que siempre tiene los mejores de la provincia o traen gente de afuera. Pero creo que se podía haber hecho las cosas, si sale un poco mejor se podía ascender. Ahora mismo ya está la segunda vuelta y bueno, lo mejor colocarse en la mejor posición y lo que digo, hacer hombre, hacer jugadores para luego el motril, si los necesita, contar con ellos. Bueno, pues mucha suerte. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Aquí está clasificado. Primero la Herradura con 45, Armilla 36, Monachil 36, Calahonda 34, Cultural Asaco 31, Lamalá 22, Castel 21, Maracena 20, Juventud Sexitana 19, Orgiva 18, Atlético Salobreña 10, Puerto de Motril 6 y Cullar Vega con un punto. Nos vamos a la categoría infantil. Nos vamos a la categoría infantil. La Unión Deportiva de Motril se encuentra en segunda posición luchando por el ascenso. Una Unión Deportiva de Motril que juega el sábado a las 12 y 25 frente al Atarfe. Por su parte, el Almuñécar 77 visita el campo de El Medina Lausa. Primero es Ciudad de Granada con 51, segundo Unión Deportiva de Motril con 46. En la cuarta, Andaluza, grupo primero la jornada será Unión Deportiva de Motril B, Puerto de Motril, La Herradura Juventud Sexitana, Atletismo Padul, Albuñol, Ojíjares Cultural Asaco. Le tocará descansar Armilla, Orgiva y Alendín. Unión Deportiva de Motril ocupa la primera posición con 36 puntos. Padul es segundo con 30, Puerto de Motril tercero con 25, Orgiva 21. Cultural Asaco es sexto con 16, Armilla 15, La Herradura 14, Alendín 10, Ojíjares 9, Albuñol 0 puntos, Sierra Nevada 0 puntos y La Malaz 0 puntos. Pero sin duda otro de los grandes acontecimientos que tenemos este próximo fin de semana va a venir marcado a las 4 de la tarde en el Polideportivo de la Zona Norte, donde en Fútbol Sala, en la División de Honor de Juveniles, el equipo de las Mial Mutrayil se juega el liderato. Se enfrentan el primero y el segundo, pero atención porque los dos equipos, Motril y Linares, se encuentran empatados a puntos. Quedan pocas jornadas para terminar el presente campeonato y sin duda el resultado que se dé en esta jornada puede ser determinante para conseguir la consecución del liderato y también ser el equipo que se clasifique para la fase final del Campeonato de España. Y atención a la jornada de Fútbol Sala, concretamente va a ser la decimoquinta, enfrentamiento directo entre los dos primeros clasificados del campeonato, los dos que se encuentran empatados a 35 puntos. En el pabellón de los deportes, Zona Norte de Motril, el sábado a partir de las 4 de la tarde, la agrupación deportiva Mutrayil-Asmial se enfrentará al Atlético-Linares. Como decíamos, los dos equipos empatados a puntos con 35 puntos. El resto de la jornada, Menciana Loja, Melilla-Bahillana-Monsul, Maracena-Ojíjares, Ejido-2012-Maristas, Vícar-Peña-Barcelonista y el referido Mutrayil-Atlético-Linares. Un Emilio Antunes que se muestra contento con la evolución de su equipo en el presente campeonato. Bueno, pues la verdad, cuesta menos trabajar con gente así, ¿no? Da más placer, se trabaja más a gusto durante la semana. Cuando ves que los nenes trabajan a diario, con el chaval que nos está echando una mano también, la preparación física, Benjamín, y a la postre, pues bueno, tenemos un pequeño inconveniente con los chavales de Granada, pero están también un poquito activos, porque están jugando campeonatos universitarios y están, además, dicho sea de paso, Ortega y Andrés han sido convocados para la fase previa de ese campeonato. José Ángel también ha estado yendo a todas las preselecciones, y entonces, más o menos, están un poquito activos. Conjuntamente con la preparación que se hizo durante la Navidad, que no hemos parado, pues bueno, yo creo que era fundamental empezar bien la segunda vuelta, y de hecho, pues bueno, pues tenemos dos de dos, y la verdad es que con algunas derrotas de los equipos de arriba, pues nos están aupando a lo que verdaderamente creo que nos estamos mereciendo, que es liderar la tabla, ¿no? ¿Esperabais ese liderato? Hombre, nosotros éramos conscientes después de ver el equipo que teníamos, conjuntamente al integrar a Fernando Aguado y a Ismael, pues ya hemos reforzado mucho más tanto la parcela defensiva como la parte ofensiva, porque estábamos intentando sacar con creces con algunos jugadores esas carencias, y a la postre, pues bueno, pues ya la verdad es que lo tenemos más compensado, tenemos un equipito más parejo, y la verdad es que no hay otra que no sea intentar ganar cada partido para con ello seguir sumando nuestros puntos, que dé pie a lo que queremos, que era el objetivo primordial del principio de temporada, que es disputar el Campeonato de España, ¿no? Es complicado porque hay que tener en cuenta que ese Campeonato de España solo lo disputa uno. Sí, no hay error, ¿no? El que se desbanca de ahí lo tiene muy complicado. Nosotros hemos tenido algunos puntitos que se nos ha escapado fuera, como fue el día de Elegido, como fue el día de Córdoba, pero bueno, lo peor dentro de aquello es que no se perdió, y lo mejor, pues que sacamos antes ese punto que nos hace cuando se ha escapado alguna victoria, el seguir sumando, que era lo importante, ¿no? Porque nosotros, de hecho, la peña barcelonista está dando mucha guerra últimamente, y dicho sea de paso, pues hoy la ha ganado Marista, el otro día la empató a Linares, y nosotros tuvimos la fortuna de sacar ahí un partido muy rocoso y muy complicado, y lo sacamos 2-3, y yo creo que aquello fue el punto de inflexión para darnos cuenta verdaderamente que tenemos un equipo para ganar en cualquier sitio, ¿no? ¿Dónde está la clave de este equipo? Tal vez en que llevan muchos años juntos. Sí, han estado alternativamente algunos, otros desde el principio, al final se han conjuntado de algunas temporadas anteriores, y el apóstol, pues bueno, es un equipo que muchos jugadores son de último año, y la verdad es que llevan mucho tiempo juntos, ya se conocen bastante como para que sepan por dónde manejar un poquito el juego, y con el trabajo que se está plasmando, pues yo creo que está dando sus frutos, ¿no? Y el pabellón muy bien, ¿no? Pues sí, cada vez lo intentamos, al menos mantener, yo creo que había hoy cerca de 200 personas aquí, y esa ha sido la tónica, ¿no? 150, 200 personas, que cuando se complica hoy, desgraciadamente para ellos, no estaba muy difícil, pero sí que verdaderamente, pues bueno, han aupado una vez más a sus amigos, a sus colegas, a sus vecinos, y a algunos jugadores de la base que siempre vienen con sus papás a animar a este grupo que es el representativo del club, ¿no? ¿Cuando la perla de la corona es el equipo juvenil? A la postre sí, ¿no? Porque bien es cierto que todos están ahí aupados en las posiciones de privilegio en cada una de sus competiciones, pero bueno, esto es lo que marca, y es donde verdaderamente todos los nanos pequeños quieren hoy día estar participando, ¿no? Los cadetes vienen empujando fuerte, hay dos chavales que de no tener el plantaje que tenemos ya hubieran debutado, y la verdad es que no sé si dará tiempo, pero puede que alguno sea capaz de ser partícipes de estos compañeros en alguno de los invitas que nos quedan de aquí al final de temporada. Ya para terminar, otro año más que habéis conseguido sacar muchos equipos, este año creo que incluso más que en temporadas anteriores. Pues sí, porque a la vez se han sacado equipos en diputación, que prácticamente son como los federados, una competición bastante entretenida, muy masiva, donde prácticamente todos los pueblos, desde la Alpujarra hacia abajo, están militando desde la categoría juvenil masculino hasta el femenino, pues prácticamente son partícipes todos de esas competiciones con los equipos B, los equipos C, que los teníamos un poquito abandonados, y aparte desde el Benjamín, que tenemos dos equipos, hasta el juvenil, pues tenemos representación en cada una de las categorías provinciales federadas, y eso dista mucho del trabajo que se viene realizando, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, Emilio. Gracias a vosotros. Y el pabellón de los deportes de Motril va a ser escenario este sábado de otro de los grandes acontecimientos deportivos que se celebran en nuestra ciudad. Concretamente estamos hablando del quinto campeonato de Bamington, ciudad de Motril, Costa Bay, cuarta jornada del Circuito Diputación Provincial de Granada. Una competición que se encuentra organizada por la Delegación Granadina de Bamington y la Diputación Provincial, así como por el Ayuntamiento de Motril y el Club Costa Bay. Se espera una participación superior al centenar de jugadores distribuidos en diferentes categorías. Hay que recordar que este circuito lo componen concretamente seis competiciones. Se inició en los Ojíjares, también tuvo su continuidad en Salobreña, y después de Motril llegará Padul y definitivamente la final que se jugará en la Ciudad Deportiva de Armilla. Habrá para todas las categorías y una vez más este deporte, el Bamington, tendrá como referencia el pabellón de los deportes de Motril. Y la entidad local de Carchuna, Calahonda, ha dado a conocer el calendario de actividades deportivas para este trimestre, este primer trimestre del año. Unas actividades deportivas que se inician casualmente este próximo fin de semana, el domingo, con una cita relacionada con el ciclismo. La presidenta de la entidad local autónoma de Calahonda, Carchuna, Concepción Abarca, ha detallado algunas de las actividades propuestas por la institución del Llano para el primer cuatrimestre del año. Abarca ha indicado que este domingo 15 de febrero tendrá lugar una pedalada saludable, una carrera ciclista participativa abierta a todos los públicos, y cuyo único requisito es llevar el casco obligatorio. El recorrido partirá a las 11 y media desde la sede de la ELA para discurrir por el paseo hasta el Camping Don Cactu, llegar hasta el paseo del Cuarte Lejo y de allí hasta el Farillo de Calahonda y vuelta hasta la entidad local autónoma. Las inscripciones podrán formalizarse in situ previamente a la prueba en la misma entidad local. Además, Abarca ha explicado que dentro de la promoción deportiva, que incluye este programa, una veintena de chavales de la Escuela Municipal de Fútbol del Llano acudirán este sábado a presenciar el partido de primera división entre el Granada Club de Fútbol y el Atlético Bilbao en el Nuevo Los Cármenes. El sábado, día 14 de marzo, se celebrará el Cross del Castillo Prueba Deportiva, que también comenzará a las 11 y media y que tendrá como punto de salida el Castillo de Carchuna. Del mismo modo, el domingo 29 de marzo, se desarrollará el primer trofeo entidad local autónoma de fútbol 7 para categorías Benjamín y Alevín. La presidenta de la entidad local autónoma ha continuado relatando que ya en el mes de abril, el sábado 11, se celebrarán las primeras jornadas de senderismo, que comenzarán a las 11 de la mañana en el área de descanso de la Nacional 340 de Calahonda. Abarca ha anunciado igualmente que el sábado, día 18 de abril, en el paseo marítimo de Calahonda, se organizarán las mini olimpiadas desde las 11 de la mañana. La programación concluirá con dos talleres sobre salud los días 21 en las ludotecas de Calahonda, 22 de abril, en la sala multiuso de Carchuna, en horario de 5 a 7 de la tarde. La presidenta del Llano ha concluido manifestando el férreo compromiso de la ELA con la promoción de hábitos de vida saludable y la práctica deportiva, como avales para garantizar el bienestar de los cachuneros y caleños. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden que este fin de semana también tendremos baloncesto, un baloncesto que en esta ocasión no jugará en el pabellón de los deportes de Motril, sino lo hará como equipo local en Nerja. El siguiente encuentro contra Vélez Málaga ya sí le tocará jugar en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad. Lo dicho, que lo pasen ustedes bien y el lunes de nuevo estaremos contándoles la actualidad del mundo del deporte aquí en su televisión. Hasta luego. ¡Gracias!